Bueno, la policía local contamos con 90 efectivos y dentro de la academia de policía tenemos 43 que están cursando, 30 que ya terminaron el curso, pero estamos a la espera de la firma del señor ministro para que pasen a ser policías. Bueno, la policía local la tenemos debajo de la brigada Vos cuando me decís, ya trabajando en la calle, ¿cuántos tienen? En este momento tenemos 90 efectivos, 90 oficiales. ¿Y los otros cuándo podrían llegar a estar en la calle? Esto es lo que está la firma del ministro. Los 30 que ya han terminado el curso, en realidad ya tenían que haber salido en diciembre y por algunos atrasos se les complicó. Y estamos a la espera de que firme el ministro, cuando firme el ministro ya son oficiales de policía porque ya reunieron todos los requisitos. ¿Se estiró el plan de estudios que tiene la policía local? Sí, la tercera promoción está hasta junio, ya pasaron a ser 9 meses. ¿Va a haber algún cambio con el funcionamiento de ellos? Porque hasta ahora ustedes lo tienen para trabajar, creo que de lunes a viernes en determinada hora. ¿Hay posibilidades de ampliar estos horarios? En realidad ellos trabajan de lunes a lunes. Lo que pasa es que, bueno, por el personal en su momento cuando la policía se formó era para cuidar espacios públicos y centros comerciales. Bueno, ahora a medida que se van adquiriendo un poquito más de experiencia, bueno, ya están trabajando de otra forma. De hecho están haciendo procedimientos, la verdad que están aprendiendo mucho. Yo tengo 35 años de policía, cuando uno salía a la calle lo ponían con un suboficial viejo que le enseñaba a caminar. Hoy en día ellos no tuvieron esa posibilidad. Supuestamente por políticas anteriores no lo dejaban juntarse con la policía bonaerense. Entonces ellos tuvieron teoría, pero no tuvieron práctica. Eso cambió. Ahora se les está permitiendo juntar con la bonaerense y están aprendiendo. Igualmente ya tuvieron que adquirir su práctica en la calle. Y bueno, uno atrás ayudándolos, coordinándolos y a veces enseñándole un poco. Porque bueno, como todo, la calle es muy complicada. Yo siempre les digo que hay gente que se puede equivocar y no es lo que se equivoca policía. Bueno, policía se equivoca o pierde la vida o quizá matan a un inocente.